Inga Rosita, mirá quién me encontré acá. Esta es Ida, la maestra de ustedes que por suerte charlando me encontré con ella. Es un placer estar con ella. ¿Qué animás Ida diciendo unas palabras ahí, Inga Rosita? Que nos recuerdo siempre y que me emociona mucho saber que ellos también me recuerdan y que me he encontrado con alguien, que me he hablado de ellos. Estoy muy emocionada, no puedo hablar de ellos, porque cuando ya van a salir las lágrimas, ahí también. Gracias.